el decrecimiento de la transición energética por juan espinal estamos a puertas de que el gobierno del cambio pero en reversa cumple 11 meses desgobernando a colombia la capacidad de destrucción con intención e improvisación están dando un gran resultado lamentablemente el avance en la transición energética que era uno de los ejes fundamentales del presidente petro están de crecimiento de manera exponencial la transición energética en colombia de acuerdo con el más reciente informe de compromisos climáticos de la onu junto con chile y costa rica se ubicaba entre los seis países con metas más claras y mitigación de cambio climático esta apuesta en nuestro país ha sido un edificio en construcción iniciando en el gobierno del presidente uribe con la inauguración del parque eólico japirachi en la guajira posterior en el gobierno santo se emite la ley 17 15 2014 que abre la oportunidad de negocio para inversionistas de energías renovables y además para aportar a la matriz energética del país pero sin duda la gran revolución fue en el gobierno del presidente iván duque quien impulsó la ley de transición energética y de cambio climático aplaudida en la cop 27 realizada en glasgow y que plantea la hoja de nutras del hidrógeno en el país esta semana conocimos que colombia bajó 10 puestos en el índice de transición energética del wef muy grave que pasemos del puesto 3 al 6 en el 2023 a nivel regional si bien nos mantenemos en el top 40 la estrategia en la actual ministra de mines irena vélez es una vergüenza el decrecimiento del que tanto habla se ve reflejado en el sector minero energético que es clave para la transición energética ministra irena y su transición energética justa está fracasando estamos en el puesto 39 si continuamos decreciendo vamos a perder más posiciones lo que nos llevaría a incumplir con los acuerdos de parís y la meta de reducción de emisiones en un 51 por ciento al 2030 insisto el sector más importante para la economía del país no debería estar liderado por irene vélez lamentablemente la apatía del presidente ante el clamor popular el nivel de desfavorabilidad es altísimo el sector no se siente representado sus alias en falso han generado efectos negativos su participación en el plan nacional de desarrollo estuvo dirigido al debilitamiento de los proyectos de energía renovables no convencionales aumentando las transferencias del 1 al 6 por ciento el decrecimiento la transición energética es evidente las reservas de petróleo y gas son insuficiente los proyectos claves para cumplir con los compromisos internacionales están en riesgo pues recordemos que la empresa en él suspendió la construcción de uno de los proyectos de energía renovables más importantes para el país para rematar la improvisación salió el presidente petróleo del agua gira afirmar que con energías limpias en ese departamento se podría cubrir la demanda nacional dijo petróleo que el país consumía 25 gigawatts por hora al año cuando más son más de 70 gigawatts por hora al año irenen y petróleo entienden de qué están hablando